Nosotros somos YOLO Aventuras y durante 5 años hemos hecho juntos los videos más épicos, divertidos, increíbles, geniales y también una gira musical. Lanzamos 3 libros Best Seller y conocimos a miles y miles de suscriptores, pero el día de hoy uno de nosotros dejará el equipo. Pero no queremos que este video sea una triste despedida, por eso el día de hoy tenemos preparados los 24 regalos más bonitos, graciosos y originales que le daremos a nuestra amiga en las próximas 24 horas. Disfruten de este video y déjate un like si extrañarás a Mariana. Mariana tu primer regalo es romper la piñata. No quiero oro, no quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata. Es una estrella de Barbie, Mariana, dale, cuideos eso. ¡Eso es eso! Cuidado Uy ¿Qué te paso? ¿Qué hacías? No ¡No! Mira, Paco vino preparado con tu bolsa Ole, mano, respeta ¿Y ahora cómo me lo llevo? No tengo suerte para meterlo Yo tampoco Mariana, sé que te gusta mucho la Mujer Maravilla Así que por eso Te tengo un cupón de la Mujer Maravilla Ay, está espectacular Tiene su escudito Pero ese no es el único regalo de la Mujer Maravilla También tengo un saludo personalizado Para ti de la mismísima Galgadot La Mujer Maravilla No te creo ¿En serio? A ver Vamos a ver cómo adaptaron la vaina No la creo Hola Mariana, por aquí Galgadot La Mujer Maravilla Quiero que siempre demuestres tu poder femenino Ante todo, como siempre Como la Mujer Maravilla que eres Te mando besos, te mando abrazos Y de acá se despide tu Galgadot Presión mucho La amo Por eso es que la amo tanto Y por eso me parece tan bella Claudipia Definitivamente es una Mujer Maravilla La amo No, no sé el presupuesto para la verdadera Galgadot Pero ella es mejor Algún día Algún día llegará El día de mi suerte Ese saludo de verdad Pero me encantó Me gustó más el de Claudipia La amo mucho Pero bueno Llegamos con los regalos Quengo aquí sentada ¿Cuál es mi regalo? Mariana, te va a gustar muchísimo Mi regalo Un baile De un stripper Seche Seche ¿Qué? Sí No me digas que Lo que estoy pensando No, yo no Seche Me encantó Yo no puedo Wow, qué casual Qué sensualidad No puedo Listo Me encantó De verdad De los mejores bailes Que me han dedicado en la vida El siguiente regalo Para Mari Va a ser Unas flores Amarillas con rojo Como vi Que a Mari No le regalaron Flores amarillas Yo se las voy a regalar Porque ella no Puede ser espectadora Sino protagonista Así que vamos Mari, toma Te la regalo Me encanta Qué bonita A ver Mira Tiene flores amarillas Porque yo vi Flores amarillas Pero como vi Que a ti no te regalaron Flores amarillas Pues yo dije Nada Tú no puedes ser espectadora Mari se ha preocupado Tanto por mí Qué hermosas Me encantaron Chócala Mariana Mira Tu siguiente regalo Es un pastel De no cumpleaños Ah, ok Que tiene 10 oreos Perfecto No cumpleaños Ok Tengo que pedir un deseo ¿Verdad? Sí A ver Es un lindo deseo Me encantó Y me voy a comer Obviamente Una oreos Gracias Vamos a picar la torta Mariana Tu siguiente regalo Es de un Suscriptor Ay, qué bonita Ay, ya cayó ¿Qué dice? Mariana, tu patrona Y la que son Mariana, mi amor Tu patrona Y la que soporte ¿Qué? Y la que soporte Panzona Y panzón Ya entendí Me encantó Miren Qué hermoso Qué hermoso Me encanta ¿Qué es? ¿Y esto qué es? Ah, son unos bombones Que bello Mira Y tengo el suéter No lo puedo creer Y los zapatos Sí, soy yo Amo Yo soy el más llorón Entonces Hacemos competencia No quiero dar Ningunas palabras ahorita Porque Obviamente Me voy a poner Muy sentimental Entonces Mira Este es un botón Pero quiero que lo abra Es algo Prácticamente Para los dos Mi primera Pandora Me la regalaste tú Aquí está Y es la única Que tengo Y no me la quito nunca Y es de Disney A ver esta Gracias Yo también Tengo mi Pandora Y obviamente Es uno para ti Y uno para mí Dice Tres amigos Amistad verdadera Todos nosotros A pesar de De todo lo que hemos logrado Y de todo lo que hemos hecho O sea Somos buenos amigos Los cuatro Hemos hecho cosas grandes Y obviamente O sea Nuestra amistad es Para siempre Y es de verdad Qué bonito Y mira Lo que pasa Es que esto es como Un rompecabezas De arma Ay Qué bonito Ay Mira Ahí quedó el tuyo Y ahí quedó la mía Y ahora tenemos un charme De la mitad Y ahora hacemos el de Mariana no ves nada No No Ok Camina por aquí No veo una mierda Cuando vivíamos en Colombia Tenías un mini cooper ¿Cierto? Pero ahora Vas a tener La bicha Ay Qué mentira Mariana Aquí tienes Es tuya La bicha Mentira ¿En serio? Sí Pestañate Me encantó Pero Mariana Es la mini bichita No 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 era la bicha Era la bichita Ay La bichita Está bellísima Está buena No Me encantó Bueno La bichita Me encantó Mariana Yo sé que este regalo Te va a gustar No Mejor dicho No te va a gustar Te va a encantar Entonces te vas a quitar la venta En 3 2 1 ¿Cómo me conocen? Definitivamente Yo 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 sé que te encantan Porque Te encantan las oreos Te encantan las flores Te encantan las donas Todo Tú Sí que me conoces Definitivamente Es que Soy Girl No lo puedo creer Este es el mejor video de la vida Suelta Suéltame Ay ayuda Mariana te voy a regalar Que conozcas a tu superhéroe favorito El Capitán América Sí Sálvala Suéltalo Pero esto es un poco diferente Me encantó Mira Mira la espalda No sé si estoy preparada para esto Hola Mariana Te saluda Panda Spider-Man Panda-araña Me encantó Panda Peter Parker Y mira lo que puedo hacer Pero no es lo único que puedo hacer Porque mira esto Es un panda Spider-Man Un panda-araña Panda-araña Con su colita Retorcida Me encanta Es un panda así por la pared Mira Mira tu culito Ay panda-araña Mariana Tu siguiente regalo será muy bonito Así que quítate la venda Y pase Que conozcas a tu superhéroe favorita Y es un panda-araña Ha sido un panda-araña Oraleña Y es un panda-araña La libertad Y es un panda-araña Y es un panda-araña Y es un panda-araña Si me traigo el sombrero Ya verás Como por ejemplo Para mí Ay 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 ¡Me encanta! 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 Mariana, aquí tienes otro regalo. Mira, es una cuponera brillante. ¡Oye! La llenamos con mensajes de cada uno de nosotros de cositas que te queríamos decir. Queremos que te los lleves para que lo tengas de recuerdo. Y yo opino que deberías abrirlo y mostrar los mensajes. ¿Ya? ¡No! En tu Instagram, en tu cuenta de Instagram. Mariana va a estar leyendo esos mensajes y se los va a mostrar a todos. Así que vayan a su cuenta de Instagram. Mariana, el último regalo que tenemos para ti es esto que verás a continuación. Que resume todos los momentos que pasamos juntos. ¡Pruédalo, DJ! Hola, yo soy Mariana y no sé qué hago en esta casa, pero si voy a vivir aquí quiero estar linda y fresca, mi amor. ¡No! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Despárense! Mariana, te deseo lo mejor. Tu sabes que siempre has sido un apoyo para mí y que te vaya bien. Hola Mariana, tengo muchos recuerdos bonitos contigo, hemos compartido mucho. Tenemos un hijo en común, un diablito, que lo extraño mucho también. Te deseo mucho éxito en tus proyectos y que te vaya muy bien. Un abrazo. Hola Mariana, pues creo que nadie está preparado para una despedida. Me hubiera gustado despedirme de ti en persona. Te quería decir que fuiste una persona muy importante en la vida de todos nosotros aquí en el canal. Y a pesar de que ya no vas a estar, pues siempre tu presencia va a estar ahí porque fue muy importante, es muy importante. Te deseo lo mejor, sé que te va a ir muy bien. Te vamos a extrañar, vamos a extrañar tu risa. A cada fiesta que llegaba siempre eres como el alma de la fiesta y nada, que te vaya bien. Bueno Mariana, la verdad soy malo para las despedidas, pero nada, quiero decirte que como todo, creo que todos te vamos a extrañar. Vamos a extrañar a ver los cuatro juntos. Y nada, por más de parte de mí, cuando llegué aquí a Yolo Aventura, solo quiero decirte que te voy a extrañar y te quiero mucho. ¡Gracias! Hola Mariana, ¿cómo estás? Se me hace muy difícil decir algo con respecto a ti porque eres muy importante en el equipo, en nuestra vida, nos ayudaste mucho y eso lo agradezco de corazón y espero que te vaya muy muy bien. ¡Gracias! 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 No sea tan lo mismo como afectarlo. No, sin palabras. Lo mejor de mi vida ha sido estar en este canal, estar aquí con ustedes, conocerlos. He vivido los momentos más bonitos, las cosas más increíbles, infinitamente agradecida. Ha sido algo que nunca voy a olvidar, siempre voy a contar o hacer la anécdota más linda de mi vida y por eso lo tengo tatuado, por eso siempre voy a llegar a este recuerdo aquí de decir que gracias a esto logré muchas cosas que son mega importantes para mí. Adriana es como una hermana para nosotros, no hay que ser una amiga, una mejor amiga ni nada, que sea una novia o una novia, o sea, estamos unidos por un vínculo que vamos a tener para trató con la vida. Tenía como, sí, la esperanza de que se cambiara de opinión o algo así, pero no, y eso es lo que más duelo, o sea, tenerle fe a algo que no pasa. Entonces, estoy como con el corazón arrugado de tantas cosas que habíamos hablado, de hacer juntos y eso, pero que sí las podemos lograr, pero no hacer lo mismo sin estar los cuatro. La Mariana de hace cinco años nunca se hubiese imaginado que íbamos a hacer tantas cosas juntos, tantas cosas maravillosas y lograr crecer todos, tanto físicamente, como mental, como espiritual, como profesionalmente, hemos crecido juntos y lo único que me queda es agradecerles a todos los que nos apoyaron y que hicieron de este canal algo épico y hacer este canal algo inolvidable. Ni siquiera puedo hablar sin llorar, ni siquiera sé qué estoy diciendo sin pensar. Es muy raro ser el que está grabando este video cuando yo estaba del otro lado de la cámara y yo los veía constantemente todos los días. Para mí también es difícil, o sea, porque es que son cuatro y que se vaya Mariana, o sea, durante todo el video tenía como que tratar de controlarme, o sea, porque eso me pone muy triste que se tenga que ir Mariana, pues bueno, o sea, gracias amiga. Gracias. Yo sé que a veces me molestaba contigo y a veces peleaba contigo, pero gracias. Gracias a ti por todo. Es difícil porque estoy triste, pero a la vez estoy muy feliz por todo lo que ha pasado. Y espero que no sea el final, sino que al contrario, es un nuevo comienzo. Gracias a ti por todo. Gracias. 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 Gracias.